Música Equipos de rescate que buscan el sumergible cerca de los restos del Titanic detectaron ruidos bajo el agua en el área de la desaparición, así informó la Guardia Costera estadounidense. Detectan sonidos bajo el agua en la búsqueda del sumergible desaparecido cerca del Titanic. Rescatistas a bordo de un avión canadiense escucharon un ruido de golpes bajo el agua del Atlántico Norte. Posteriormente se desplegó un sonar adicional y el golpeteo se seguía escuchando. La comunicación con el sumergible Titán, de seis metros y medio de eslora, se perdió el domingo, casi dos horas después de que descendiera hacia los vestigios del Titanic, ubicados a casi 4.000 metros de profundidad. Los equipos de búsqueda esperan encontrarlo antes de que se agote el oxígeno para las cinco personas que viajan a bordo, algo que temen pueda ocurrir en menos de 24 horas. Es un esfuerzo de búsqueda complejo que requiere de múltiples agencias con expertiz en la materia y equipo especializado. Si bien la Guardia Costera de Estados Unidos ha asumido el rol de coordinador de la misión de rescate, no tenemos todo el expertise necesario ni el equipo requerido para una búsqueda de esta naturaleza. En 2018, el exdirector de operaciones marinas de Ocean Gate Expeditions fue despedido después de que planteara preocupaciones sobre la seguridad del Titán. El océanógrafo Jules Jaff, de la Universidad de San Diego, advirtió que rescatar a la tripulación es casi imposible. El peor lugar para ellos sería el fondo del mar, lo que implicaría que el vehículo o explotó o se atoró de alguna manera, para mala suerte del capitán en los restos del Titanic. Es un naufragio destrozado, probablemente con todo tipo de trampas que no serían muy seguras para un bote pequeño, de unos 7 metros. El sumergible lleva tres turistas, entre ellos el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados Action Aviation, así como el conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, presidente del conglomerado Engro, y su hijo Suleiman. Asimismo, viajan el francés Paul-Henri Nargeollet, un veterano buceador experto en los restos del Titanic, y Stockton Rush, director general de Ocean Gate Expeditions, empresa que cobra 250 mil dólares por turista para este recorrido. Varios edificios se incendiaron hoy en el distrito quinto de París a causa de una fuerte explosión, aparentemente causada por el gas que provocó heridos y una gran movilización de bomberos y policías que acordonaron la zona. Según medios locales, la prefectura de policía indicó que la intervención de emergencia estaba en marcha en la calle Saint-Jacques, cerca del hospital Valdegrace, pidieron a la población evitar la zona y que dejen trabajar a los servicios de urgencia. Finalizamos con esta nota. La Universidad Urbe fue acreditada por la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales de Estados Unidos. Nuestra compañera Norma Izaba estuvo presente en la celebración y nos tiene los detalles. Para mí es un placer inmensa encontrarme con el señor Oscar Belloso Medina, fundador y director de Urbe University. ¿Cómo se siente en este día tan especial? Muy contento y muy alegre al ver consagrado el esfuerzo de la experiencia de cinco instituciones educativas transportadas aquí a Miami, a SeaWorld y al Doral para provecho de la juventud estudiosa de los Estados Unidos y alrededores. Oscar Belloso, director de operaciones de Urbe University. Bienvenido, Vector. ¿Cómo te sientes con esta acreditación? Bueno, estamos muy felices porque nos posiciona en un grupo selecto de universidades con los más altos estándares, tanto en el ámbito académico, financiero como operativo. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que tener para llegar a que le den a todas las universidades la acreditación esta? Imagínate, fue un camino tortuoso. La universidad fue aprobada por primera vez el 20 de octubre del 2016 y como requisito, para no hacerte el cuento tan largo, como requisito mínimo entre ellos, estaba en que la universidad debía, para empezar el proceso de acreditación, tener dos cohortes de egresados en sus carreras más largas. Ya fue, si no, en el 2019 cuando emprendimos el proceso de acreditación y nos dijeron en la acreditadora, en ACCSE, Accrediting Commission of Career, School and Colleges, nos dijeron 18 meses, pero se vino la pandemia y lo alentó todo. Fue un camino tortuoso, pero ya hoy en día estamos celebrando la acreditación. Bueno, muchas felicidades para la familia de Urbe. Hasta aquí las noticias más destacadas del día. Recuerden que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales y página web. Yo soy Bárbara Crespo, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! Gracias por ver el video